Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar unos de mis pocos carros favoritos de mi colección partiendo de una rampa improvisada grabada de diferentes ángulos espero que les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy No hagas esto sin la supervisión De un adulto, si no luego te van a castigar Les dejo unas imágenes como quedó mi cuarto Gracias por ver el video